A través de redes sociales se conoció un video en el que se observa a un agente de tránsito supuestamente amedrentando a un conductor con un arma de fuego durante un operativo en la vía que conduce de Cali a Candelaria. Ante este incidente, la ciudadanía sigue cuestionando la legalidad de estas acciones. En pleno operativo, el funcionario de la Secretaría de Movilidad de Candelaria desenfunda lo que sería un arma de fuego. El hecho se habría presentado tras un altercado entre el hombre y un conductor de una volqueta, dejando en evidencia al uniformado. Todos estos organismos que en Colombia cumplen funciones de policía judicial está permitido portar arma de fuego, pero no se está permitiendo lo propio con las tres categorías de agentes de tránsito, que son los departamentales, distritales y municipales, con la única excepción de los agentes de tránsito nacionales. Este no sería el primer caso que se registra en el Valle del Cauca. En mayo de este año, un agente de la Secretaría de Movilidad de Cali fue sorprendido con una chapuza donde presuntamente cargaba el arma. y por qué entonces se le permite este privilegio solamente al cuerpo de agentes de tránsito de la Policía Nacional, teniendo en cuenta que todos los cuatro cuerpos de agentes de tránsito en su conjunto cumplen funciones de policía judicial, tal como lo consagra el artículo quinto ordinal 1 de la ley 1310 de 2009. Los secretarios de tránsito le solicitan reiteradamente a sus agentes que por ningún motivo porten cualquier tipo de arma que pueda poner en riesgo la vida de ellos y la de los ciudadanos.